Sigue, 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 sí funcionan, ¿ve? Si les molesta a los sonidos el tren de ahora, este tren es un vendaval, es un carnaval. ¡Oh, se apaga las luces! Vintage subway rides return to New York City for the holidays. Yo desde hace dos años que llegué y me enteré de esto, pues quería subirme, pero llegó la pandemia y... Bueno, como todo el mundo se viste para ir a este viaje, porque es antiguo, ¿qué tal esto? Ya les vi la cara. No tengo mucha ropa. Quítalo ahí, un saquito. No, sí, no, no. Bien. Claramente de moda no sé mucho. Está bien, a la venta, ¿eh? Todo el mundo me pregunta por mis botas. Son estas. Yo sé que son feas, no lo tienen que repetir, pero hacen el trabajo de mantenerte caliente. Así que la marca es Kamik, canadiense, ellos saben de frío, confianza. Aparte es un poco complicado de poner. 8 y 28 de la mañana estamos a cero. Ay, bacon y... Ok, quiero que ustedes juzguen, ¿eh? Creo que mis botas son un poco grandes. Y yo se enfría rapidísimo. Primero quiero que aprecien lo tranquilo que es esta parte de Manhattan, un domingo a las 8 y 39 de la mañana. No hay prácticamente nadie. No hay tráfico, no hay gente. Estamos en plena temporada, ¿eh? Pero temprano se pueden hacer cosas sin tanta gente, ¿eh? Ok, ¿eh? Miren. Son muy grandes. De ahí de alejito nomás, mírenla. O están bien. A la gente que sabe de moda. Igual yo no lo puedo devolver. Es que son súper calientitas, ¿vean? Realmente no hay nadie, miren. No hay nadie. Nadie por aquí. Nadie por acá. Entremos al Oculus. Miren. Puedes dejar tu cámara y tomarte fotos. Bueno, estoy que es un poquito de frío, ¿eh? A ver, el tema del tren comienza a las 10, así que tengo una hora para llegar. Ok, se van a preguntar por qué ya estoy yendo tan temprano. Porque saben que desde hace dos años no se hace. Así que esperen mucha gente. Muchísima gente yo creo que va a ir. Me quiero asegurar. Estamos en Tribeca. ¿Ve? Tribeca. De aquí parto. Ahorita vamos a llegar a la estación. Estamos en Chamber Street, la estación de la línea 1. Que el viaje de nostalgia arranca desde aquí, desde Chamber Street. Y se va hasta la 137. Haciendo paradas en estas estaciones. Ok, la primera que tienen que saber es esta. Se llama, el tren sale a las 10, 12, 2, 4. Y de 37 sale 11, 1, 3 y 5. Pero puedes bajarte en cualquier momento. No es que tengas que ir hasta el final. Pero debe ser lindo, ¿no? Son las 9. Creo que llega un poquito temprano. No hay un ticket especial. Se entra con el metro car, el ilimitado pues, o el tapear tu teléfono como siempre lo hago. Y he llegado muy temprano. Que no hay absolutamente nada en la estación. Se supone que va a salir aquí, en el de la 1. Pero es muy diferente el tren. Miren cómo era el logotipo antes, ¿eh? TA. New York City Transit Authority. Tienes que bajarte sí o sí, lo que escuché, en la 125, para poder rodarlo de nuevo de vuelta hacia el sur. Pero son 10 y media y hemos llegado en media hora exactamente, a la 125 desde Chambers. Es un paseo lindo. Bueno, ¿qué ha pasado? He recorrido toda la ruta hacia el norte del tren. Ahora lo que vamos a hacer es recorrerla norte a sur y comenzar a contar lo que he visto. Venga la gente parada al final de la estación es porque, claro, el tren viene desde allá. Quieren grabar la llegada del tren. Bueno, somos varios. Lo diferente que tiene que ver acá son los anuncios, la publicidad. Está Magic Johnson. Y acá pues no hay tubos como hay en los modernos, pero son manecillas que te puedes agarrar. Y acá también pues pueden ver que el aire acondicionado era un ventilador. Era un ventilador que está en el medio del auto. Me he subido al primero porque quiero bajar corriendo en cada parada y ver todos los vagones. Son diferentes, son diferentes, ¿eh? Quieren ver, si comprabas tu ticket para los roquetes te daba una Metrocart de 6 dólares en ese tiempo. Como no se puede pasar entre vagones, pues tengo que esperar a la siguiente parada para poder bajar. Así que tenemos que estar atentos. Super fuerte, ¿eh? Miren. Vamos, 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 vamos. Vamos, que tenemos que ir al siguiente, el siguiente, el siguiente. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. 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 Bueno, estamos así se puede pasar aquí. Hay gente vestida para la locación. Acá la publicidad es un poco más moderna ya. No sé, es de cerveza. Es un viaje en el tiempo a través de la publicidad, ¿eh? Corre, corre, corre. Corre, corre. Te das cuenta de la antigüedad de todos los trenes por la publicidad misma. Corre. 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 fue fundada en 1754 así que esta publicidad que tiene como 70 años casi si les molesta a los sonidos el tren de ahora pues este tren es un vendaval es un carnaval se apaga las luces bueno si no vienen en temporada de navideña porque arranca desde diciembre pues le pueden ir al museo y ahí pueden verlo vamos a correr vamos a correr excuse me son diferentes colores este es el de new york transit miren el mapa ven como era antes había menos líneas me parece no sé qué año será este mapa hay la a la c la una dos tres la nueve sale acá las siete ya existía hasta flashing miren no llegaba más que flash o acá está enero en dos mil tres veinte años es justa ¡Suscríbete al canal! ¿Puede tomar una foto? ¿Con las señales? ¡Así se ve muy bien! ¡Tienes bien también! ¿No puedes tomar una foto? ¿Puedo tomar una foto con ti? ¿Puedo tomar una foto con esto? ¿Puedo tomar una foto con aquí? ¡O al otro lado! ¡Está muy ready! ¡Gracias muy bien! ¡Gracias por ver! ¡Miren la señora! increíble la señora era un personaje dice que no tenía teléfono no tenía teléfono porque estaba en personaje y en ese tiempo no había teléfono así que es una ciudad tremenda es una ciudad con gente extraordinaria que les parece que les pareció bueno faltan 13 minutos para las 12 y hay una actividad que es para niños pero es navidad entonces siempre la he querido hacer y estamos justos ok no me juzguen no me juzguen pero hoy día rescatan a santa de la chimenea no sé si llegué tarde esta santa esta santa esta santa santa hermano está arriba en la locura que es bastante saludable 60 lo vi cuando yo comencé a hacer contenido pues comencé a buscar cosas para hacer en esta época y muchas de las cosas que implicaban hacer en esta época eran con aglomeraciones significa pues que en pandemia se cortaron todas estas cosas como el tren como esto está bien para ver no hay hambre a comer quería comer hasta aquí para comer que se llama atlántico que es una de las de los sándwiches más famosos de italia pero está explotado y es la siguiente ubicación está a 18 minutos esta fila tengo más de 18 seguro así que me voy del otro lugar esperando que es menos turístico así yo creo que mejor hay fila en absolutamente todo el lado por aquí no ojalá que valga la pena yo les digo si este tren me lo ponen en el museo también encaja perfectamente 20 minutos después ok el lugar se llama atlántico alante alán ántico binayo y la verdad me demoré desde que llegué hasta que pedí tengo ahorita media hora pensaba que iba a ser más pero no fue tan tan grave al final el sándwich cuesta 20 dólares y es un librito es un libro que lo cortan en cuadraditos y te llenan la cantidad de carne este sándwich que cueste 20 dólares yo creo que es un poco exagerado pero vamos a ver si valen la pena o sea del tamaño es un poco más grande que mi mano es como mi cara y miren la cantidad de cosas que tienen esto se llama es chacato del bos porque están a ver es famoso por esto miren al ántico alántico binayo tiene 4.6 estrellas y 31.000 calificaciones en google 31.000 y en internet solamente se habla maravillas alántico binayo el panini que alcanzó fama mundial la ubicación original está en florencia en italia y ahora está en nueva york famoso porque pues es de una focaccia y ya no sé cómo se dice en florencia y ahora está acá está bueno el pan no es crocante aunque parece pero está delicioso una vez que llegas al lugar desde afuera se huele el pan podrían comer dos personas que no tengan tanta hambre la verdad pero no sé si para 20 dólares con 20 dólares te puedes ir a un restaurante depende en qué zona sentarte y comer algo pero si quieres tener la experiencia no puedes ir hasta italia hasta florencia puedes comer aquí te ahorras el pasaje y el hotel no sé si es igual si ustedes han comido en florencia pruébenlo aquí y me dicen cuál les gustó más la cantidad de prosciutto que tiene y pensaba que iba a ser un poquito más exagerado tiene buena cantidad buena cantidad de queso buena cantidad de creo que estrufa para mí en cero no vale la pena pagar 20 dólares pero son grandotas son grandes son grandes son gigantes parecía cantante bolero claro cada una pesa casi un kilo he estado cargando dos kilos tampoco no es que haya caminado un montón pero bueno son bastante pesadas si tiene alguna pregunta pues ya saben tengo itinerarios de navidad ya están y todos estos eventos los mandamos semanalmente al newsletter que tenemos en mi página web así que eso ponga su correo le llegan noticias eventos todas las semanas nada fue un día productivo nos vemos pronto ese sándwich me faltó un megan para que nuestro es que yo creo que me ha le hubiera gustado gracias a los querubines querubines gracias somos 40 ya